La promoción que el gobernador Marco Mena hace del Estado en el extranjero es una excelente estrategia para atraer más inversiones a la entidad. Así lo señaló Fernando Mora García, presidente de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala, respecto a las recientes reuniones que sostuvo el mandatario con empresarios italianos. Es importante el crecimiento para el Estado. Hoy el boom que tenemos en la región del Estado es la parte automotriz. Bien, sabemos el motivo es Audi, mucha proveeduría llegó, 20 empresas más o un poquito más. Entonces que el gobernador esté saliendo, que esté promoviendo el Estado, se me hace una buena estrategia y esperemos que compañías vienen. Al final también la competencia nos ayuda a muchos a superarnos. En este sentido indicó que cuenta con el apoyo del gobernador para seguir desarrollándose y las empresas a su vez son socialmente responsables. Han estado muy interesados en llevar esto a cabo, en estar incorporando a gente de la tercera edad y con capacidades diferentes. Entonces, un trabajo en conjunto con el gobierno y nosotros. En la asociación del trabajo, en las ferias de empleos y también con capacitaciones. En la parte del Icatlac estamos viendo que está en desuso del Icatlac, más bien en desconocimiento. Y estamos promoviendo esto con nuestros socios para darle mejor apoyo a dar a conocer estos cursos que el Icatlac nos brinda ya y que por desconocimiento no los tomamos. Entonces hoy estamos muy de cerca con el gobierno del Estado. Con información de Maritza Hernández, Ahora Noticias.